Ander, 292 mascarillas, Laura, 55 videoconferencias con la familia de México, Soraya, Irure Unta Ogeita Maika Musuko, Carlos y Eva, 246 kilómetros de distancia social acumulada, una fiesta de graduación que no pudo ser, Bosto, Minis, Ticu e Uchita, Villaves, Avarrual, 12 veces arreglado el mundo en conversaciones de balcón, 23 compras online para la abuela, Vive Rogue Yaldi, Tres cenas con la cuadrilla aplazadas que tarde o temprano caerán, 133 ponte la mascarilla cariño y un millón de abrazos reservados para alguien especial. Con tu compromiso lo conseguiremos. Sure Compromiso Arequín, Lord Tuco de Gui. Gobierno de Navarra. Nafarro Ako Gobernua. Vamos. Aurrera.